Tormenta tropical Nana amenaza a Centroamérica. En Honduras, las autoridades de protección civil declararon una alerta amarilla por las lluvias asociadas a la tormenta, mientras El Salvador lanzó una alerta preventiva. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Honduras, Guatemala, El Salvador y México han declarado diversas alertas ante la proximidad de la tormenta tropical Nana, que se formó en las últimas horas y que se aproxima a Centroamérica con pronósticos de convertirse en el primer huracán. Según ha informado el Centro Nacional de Huracanes, Nana se desplace en el Caribe con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se encuentra a 680 kilómetros al este de Honduras. Los meteorólogos estiman que pasará cerca de la costa norte de Honduras el miércoles para alcanzar Belice, donde se ha emitido alerta de tormenta y probablemente el fenómeno ganará intensidad en las próximas horas, podría convertirse en huracán justo antes de tocar tierra el jueves. En Honduras, las autoridades de protección civil declararon una alerta amarilla de prevención para siete de los 18 departamentos del país por las lluvias asociadas a la tormenta, mientras El Salvador emitió alerta verde preventiva. Por su parte, Guatemala advirtió que Nana podría causar daños e inundaciones en el país a partir del próximo jueves, cuando se incrementen las lluvias por su llegada al territorio. El gobierno de México emitió una advertencia de tormenta tropical para la parte sur de la península de Yucatán, desde Puerto Costa Maya y hacia el sur hasta Chetumal. Nana es la decimocuarta tormenta tropical de este año, de las cuales cuatro se convirtieron en huracanes y causaron graves afectaciones y muerte a su paso en varios países. María Esther Ordúñez, Acción Digital.